Hola, hoy estamos en una nueva aventura. ¿Dónde creen que vamos? ¿A dónde siempre? ¿A dónde siempre? Para el rancho. ¿Están dando cosas? ¡Vámonos! ¿Cintos asegurados? Carretera segura. Climita bien rico. Easy. Y camino al rancho. Ahí vamos. Vamos a agarrar otra ruta porque Blanca va a llegar a ser un pago. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Me dijo que van a hacer un puente. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Que entre por aquí y sale quien sé dónde, que ya lo empezaron. Qué bueno. Que era justo innecesario aquí. Algo así me dijo. Sí, mira, me pusieron ahí la casita de los inges. Sí. O sea que próximamente un puente nuevo en esta cruce, más que nada. Es que es bien conflictivo. Sí. Y no respeto nada más. Ah, lo van a hacer de aquí? Para que la Eva Samo no quede libre. Quede libre. No, va a estar con ganas. Llega la barrocota para hacer agumelo. Lo volaré trabajando Carmeleli al millón. Ya nada más le queda este año, ¿no? El primero. Creo que sí. Exactamente estos sectores sí le queda poco. Mire, y el Smart lo están expandiendo, están haciendo locales. Ay, no hay semáforo. Está apagado. Sí. Ten cuidado. El rollo que se va a hacer. Un tránsito ahí. Vamos, muchachas. Vamos, vamos, vamos. Muchachas. Es guan, 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 guan. Hasta el domingo trabajando. Ay, andale. ¿Qué? El volareo se transforma. Pues es que acá de este lado hicieron puentes que ni se necesitan. De aquí. Ese los hizo Benjamín Galván. Dime tú, ¿para qué se necesita ese puente? Este. Ahorita lo vamos a subir. No, pues será para que cruzaran de allá para acá. Pero no hay tanto tráfico. Igual no. Ese puente lo dieron de dar cuenta aquí. Ajá. Está mal ubicado. Este. Este puente no tiene sentido. Este. Este. Tiene un sentido tiene. ¿Por qué este no es tan transitado esta calle? No, pues no. Sí. Es una colonia. Es principal de estas dos colonias. Pero. Todo el mundo se va por la. Por la. El. Este que sigue. Sí. Este si tiene mucho. auge. Estilidad. Este si tiene un sentido. Porque. Es desviación para allá. Y corta lo del camino. Por los rieles, ¿no? Sí. Allá pusieron. Camilloncito. Es que la gente se iba para allá. Y no es así. Este es un puente y. Y. Este es puente Basamanu, ¿no? No, este es el de la Mazatlán. 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 Vágeni contra el tringo Gómez. aquí estamos como unos 18 grados, como unos 22 pues que nos baje de 15 está bien, no si que baje yo soy muy friolenta, no llevo ni sueltas para que? al rancho? no hace frío no lo huyo mi papá, casi va con él ya se acelera el chofer que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer te viene persiguiendo tus suegris o tu abuela o tu mamá porque aquí siempre habrá agua de drenajes quien sabe esta calle siempre está inundada por eso algo así, hay unos hoyotes aquí ya no digo un top, un como? un bacheo? si no hay hoyos hoyos, hoyos centro de majestad antes de su tía que es la casa azul con blanco, como la de la esquina, que pintaron por la casa pero esto es azul, no? la de la esquina pero esto es azul, no? la de la esquina esto eran nomás los revetitos blancos o de otro color o de otro color la barbacoa no, pero si es cierto, es domingo de barrocha no fuimos a comprar el coo no fuimos a poner el coo cerraron la puerta de atrás? no fuimos a comprar el coo ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!